¿Cómo perderle el miedo a estar en una relación? Si quieres obtener resultados diferentes en tu próxima relación de pareja, tienes que hacer cosas diferentes de las que has hecho hasta ahora. Lo primero que tienes que preguntarte es si existe un verdadero deseo de cambio. Para que ese deseo de cambio sea real, tienes que reconocer la necesidad de tener una relación de pareja. Si reconoces la necesidad y la estás reprimiendo por miedo a sufrir, estás retrasando la experiencia que deseas vivir al lado de otra persona. ¿Cómo resuelves esa necesidad? Primero reconociendo y sanando las heridas de tu niño interior, que son las que crean tus conductas evasivas o ansiosas y que arruinan tus relaciones de pareja. Y segundo, creando relaciones reales y estando muy alerta a los mecanismos inconscientes automáticos de tus tarjetas y de tus máscaras protectoras. Así es como puedes asumir la responsabilidad de tus emociones y sentimientos. Recuerda que el verdadero trabajo es con uno mismo. Solo así vas a asumir una actitud valiente porque vas a ver cosas en el proceso que no te van a gustar y que solo puedes sanar atravesando experiencias reales. Es decir, hay que trabajar y mirar debajo de las alfombras y ver la mierda que no queremos ver. Y eso es doloroso porque si has ocultado esa suciedad es porque duele y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que duele nadie lo quiere ver. La diferencia entre responsabilidad y proyección. Cuando asumes la responsabilidad estás negando la proyección. Voy a contarte un poco más acerca de la responsabilidad y la proyección. La responsabilidad es que tú asumes las consecuencias de tus pensamientos y tus emociones y de este modo no le estás exigiendo nada al otro. La proyección es pensar que es el otro el que te está haciendo aquello que te duele o te ofende. La proyección es el mecanismo de defensa que tiene la mente para que puedas ver tus heridas no resueltas reflejadas en el otro miembro de la pareja. De este modo, cuando sientes dolor por algo que crees que te están haciendo puedes identificar esa herida inconsciente en alguna parte fuera de ti, normalmente en tu pareja. Cuando proyectas crees que la causa de tu dolor está en el otro y entonces lo atacas y lo acusas de tratarte mal, de no respetarte, de ignorarte o de rechazarte. Al atacar al otro porque piensas que es una amenaza crees que te estás liberando de tu malestar. Tú crees que si atacas a quien te rechaza evitarás sentirte rechazado. Pero está claro que tu dolor no sana con ese ataque porque la causa de tu dolor no está en el otro sino en ti. No.